Hace unos minutos se confirmó que Atacon Titan o Shingeki no Kyojin estaría llegando a la programación de Beatme, esto es algo bastante inesperado, ya que hasta este momento el canal se encontraba reciclando programación y había perdido la visión original del proyecto, debido a varias reestructuras que había sufrido. Perdiendo el rumbo completamente de como había sido concebido originalmente, la fecha estimada de estreno de acuerdo con la barra de programación que se encuentra en la página de Televisa Networks es el 7 de febrero. Cabe destacar que no se sabe si llegaría con doblaje o subtítulos, en caso de ser doblaje llegaría con el de Funimation. Esto puede ser sujeto a cambios, así que el día y la hora pueden variar dependiendo de varias cosas. De ser así, estaríamos viendo que de alguna manera Beatme habría llegado a un acuerdo con Funimation para que les prestaran la licencia, ya que de este lado del mundo son ellos quienes la pueden distribuir, y podría ser al comienzo una relación interesante o bien podría quedarse únicamente en este título. No es la primera vez que Funimation presta sus licencias para canales de televisión en Latinoamérica, ya que en el pasado y actualmente tienen buena relación con ETC, un canal chileno que desde hace un tiempo en su barra de programación tiene varios animes de esa plataforma. Podríamos estar ante el regreso de Beatme o puede que no tanto, ya que mientras la administración no cambie, en realidad no hay mucho que hacer. Si solo se van a dedicar a seguir adquiriendo contenido, pues igual suena bien, mientras sean cosas interesantes. El canal hoy en día cuenta cosas como con los Caballeros del Zodíaco, Sailor Moon, Naruto, Messenger Z y las Guerreras Mágicas. Este último anime recientemente llegó a Funimation pero sin doblaje, porque este se encuentra en la plataforma de Televisa, Blim. Solo queda esperar a ver cómo es que evoluciona este primer acercamiento entre Beatme y Funimation, o si se quedaría solo en esta licencia. Mientras tanto, siguen repitiendo contenido que fue producido durante la primera etapa del canal. Y esto ha sido todo por el video de hoy. No olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.